Bienvenidos chicos a mi canal FranciscoBeta77 Vamos a jugar al nuevo Let's Play Infamount Desde ya hace un tiempecito Y vamos a ver como se desarrolla Ya lo jugué en su tiempo Pero voy a rejugarlo otra vez Para todos vosotros Y un saludo a todos y a todas Vamos a ello 6 minutos tras la activación Pulso a 45 Respiración a 10 Tienes buen aspecto Cole ¿Qué diablos ha pasado? Dios Ahí abajo hay alguien vivo Eh Hago un gesto si puede oírme Si es capaz de andar salga de ahí y diríjase al puente Eh usted Elber Parkin Salga de ahí Esto se viene abajo Venga Cole Muévete Muévete Cole ¿Estás ahí hermano? Venga Tío Descuelga Zik ¿Qué mierda está pasando? Creo que ha habido una explosión Ya te digo que si ha habido una explosión En la tele dicen que los terroristas están volando cosas por toda la ciudad Nos vemos en el puente Freeman Vamos a por Trish y buscamos algún sitio para escondernos ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué estaría muerto? ¿Pero qué estaría muerto? Dios Dios ¿Qué me pasa? Si pueden caminar, salgan por el puente a Neon. Mantengan la calma, el personal de urgencias está en camino. Cole, por aquí el tiro. Hay que mirarse. ¡Por Dios, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Son los terroristas! ¡Corre al puente, Cole! ¡Venga, muévete! ¡Mueve el culo, Cole! ¡El puente se viene abajo! Mientras perdía el conocimiento, podía, no preguntéis cómo, escuchar las voces de los moribundos. Personas aplastadas por edificios o quemadas vivas en incendios. Triss perdió a su hermana, casi me perdió a mí. Sig se mantenía ahí, convencido de algún modo de que despertaría, a pesar de que la ciudad se venía abajo, y se declaró una plaga, seguida por revueltas, robos y violaciones, el suicidio de la civilización. En un burdo intento de contener la amenaza biológica, el gobierno cerró todos los accesos de la ciudad. Ahora estamos encerrados en esta jaula rodeados de psicópatas. No quedan policías en las calles. Todos han muerto o se han cargado de miedo antes de enfrentarse a las bandas que lo controlan todo. Las cosas fuera estaban mal, pero en mi interior, muy dentro, algo estaba... brotando. Al principio estaba muy asustado. No podía hablar con nadie ni consultar con expertos. Pero con el tiempo aprendí a controlarlo, a dominarlo. Espero que aún no sea tarde. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más... Pero con el tiempo aprendí a controlarlo, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Creía que ibas a ver la tele. Se han vuelto a agotar las baterías. ¿Te importa ponerlas en marcha? Claro. Me gusta ser útil. Habrá que cargarlas todas. La tele chupa un montón. ¡Despresa! ¡Venga, tío! ¡No tengas miedo de freír esas monadas! ¡Uh! ¡Así me gusta! ¡Uh! ¡Bien hecho! ¡La caja tonta funciona! ¡Qué raro! Creía que tenía más energía. ¿Sí? Intenta freír esos morigotes de ahí. Con todos los locos que hay sueltos, me gustaría ver de lo que eres capaz. ¡Sí! ¡Dales bien a esos capaces! ¡Pollos! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Has visto eso? Volaba tan bajo que creía que se iba a estrellar aquí. ¡Eh! ¡Es ese tío de la tele! ¡Me encanta ese tío! Acabo de enterarme de que los generales han lanzado algunos paquetes de alimentos en Archer Square. ¡Los mentirosos de la prensa oficial nos dicen que todos vamos a recibir nuestra parte! ¡Que vendrá más comida! ¡Eh! ¡Para ellos es fácil decirlo! ¡No están viviendo en este agujero infernal! ¡Lo cierto es que nos han abandonado! ¡Y nadie nos va a salvar! ¡Así que ir a Archer Square y conseguir esa comida antes de que aparezcan los segadores! ¡Voz de la sobrevivencia! ¡Colgo! ¡Te dije que lanzarían comida! ¡Tío! ¡Estás tonto! ¿Tú crees que a los chupatintas esos les importamos una mierda? ¡Esto es un montaje publicitario! ¿Pero eso no va a impedir que vayas a ver qué pillas? ¡Pues claro que no! ¡Tengo que comer! Tú ve por las escaleras. Yo usaré el ascensor express. ¡Tío! ¡A ti te toca todo lo divertido! ¡Qué cosas hay que ver! ¡Ah! ¡Uh! ¡Váyanme! ¡Menudo brinco, tío! Me gustaría poder hacer algo así. Bajar por las escaleras corriendo no mola. ¡Eh, Cole! Antes de ir hacia Archer, necesito mi nueva pistola. Venga, tiro. ¡Guau! ¡Fue para verlo! En cuanto la tocaste, la electricidad de tu mano prendió la pólvora y... ¡Cobún! Tendrías que haber visto la cara que se te puso. Casi me vuelo la mano. Por eso no te voy a dejar tocar la nueva. Tuve que darle a ti una de mis baterías caseras a cambio. ¿De esas que explotan cuando las usas? Bueno, él no lo sabe. ¡Vamos! Me dijo que iba a dejar el arma en un aparcamiento a un par de manzanas de aquí. Oye, Cole, ¿sabes lo que echo de menos? La pizza. Una porción grande y grasienta con sus rodajitas de pepperoni. Y el día de cobro. Tener un buen fajo de billetes en el bolsillo. Me conformaría con agua caliente. ¿Te acuerdas de aquella vez que volvíamos de casa de Duffy y tenía que mear? ¿Y de aquel poli en bicicleta que me decía que levantase las manos? Le measte encima. Me dijo que pusiera las manos en alto. Mientras se limpiaba, me subía al coche y me miramos. ¡Fue genial! Sí, genial. Hasta que nos topamos con la barrera policial. Lo que yo decía, ¡genial! Maldita sea, no podremos volver a repetir algo así. No, a menos que algún genio impende un coche que no explote cuando me subo en él. ¡Ah, venga ya! Me dijo que la iba a dejar debajo de un coche. Y creí que solo habría un coche. Nunca la encontraremos. Apártate. Se me ocurre algo. ¡Genial! ¡Vaya! No tenía ni idea de que pudieras hacer algo así. Yo tampoco. Ha sido como una oleada. Oye, pues no pareces muy cansada. Agotado de repente. Espera un poco. ¿Has visto eso? Tío, eres una batería con patas. Tienes que recargar cada vez que echas unos rayitos. Puedo sentir cómo me recorre la electricidad. Es casi como si me estuviese curando. ¡Uh, uh, uh! ¡Vola mil! Venga, vamos de cabeza a Archer Square. Antes de que alguien se lleve todas las vidas. Cole, ¿me oyes? Hola, nena. ¿Sabes que han lanzado comida? Sí. Sieg y yo vamos para allá. ¿Cómo estás? Bien, supongo. Mis poderes están aumentando. Antes apenas podía encender una bombilla. Ahora salto desde edificios y frío basura en la azotea de Sieg. ¿Saltaste de un edificio? ¿En qué estabas pensando? Tranquila. Estoy bien. Tómatelo con calma. Después de lo de Amy... No podría. Ya. Bueno, nos vemos en Archer Square. Te quiero. Yo también. Estoy atascada ayer. Arriba. Odio tener que decirte lo, amigo. Pero eres el único que sobreviviría a una caída así. Tienes que escalar hasta ahí y soltar eso. ¿Qué pasa? Yo me he metido una gente que conocía a esta puerta. Deja de hacer el imbécil. Baje esa comida. Maldita sea. Demasiado tarde. Fue cuando los vi por primera vez. Segadores. Antes de la explosión eran un montón de yonkis pasando droga. Ahora dominaban el distrito de Neon. Llevándose lo que querían. Hasta hoy. Estados Unidos. Llevándose lo que querían. Llevándose es el crying. So, tú no, la diferencia es lo que her embaixo. Estoy До de la explosión. Estable de la любовación. Llevándose lo que querían, como salvez, desde la sensación de lo más gráfico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo más, por favor! ¡Voy a morir de hambre aquí! ¡Sácame, por favor! ¡Yo no he hecho nada malo! ¡No soy un animal! ¡Por favor, no quiero morir! ¡Acabemos con ellos! ¡No! ¡Jugador! ¡Jugador! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Cuidado con esas ametralladoras! ¡Flaquead así es necesario! ¡Suscríbete! 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 Esta zona está en cuarentena estrecha. Se tomarán medidas extremas en inscripción contra todo el personal no autorizado. Es este es el último aviso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Es nuestro billete de salida! ¡Es nuestro billete de salida! Este es el único camino para volver a la ciudad. Dado que ahora somos socios, me tomo la libertad de cronar la frecuencia de su móvil. Tengo acceso a su localizador GPS y puedo oír todo lo que dice. ¡Suscríbete! 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 Cole, la presión del agua ha caído en la tubería principal bajo el puente. ¿Qué está pasando ahí abajo? Segadores han reventado tuberías. Curioso.